China decidió no importar más material reciclable de Nicaragua, situación que preocupa a quienes se emprendieron con este tipo de negocio a raíz de la crisis que vive el país, dijo Nora Marín de Reciclanica. Bueno, la verdad es que ahorita estamos nosotros como Reciclanica preocupados ya que China no va a poder comprar más materiales de reciclaje en diferentes países. Bueno, definitivamente cerró compra, o sea, ya no van a importar materiales de reciclaje donde ellos, ya que ellos indican que tienen muchos materiales y que ya se están volviendo más bien ellos una chureca en su propio país de diferentes basuras de los otros países que nosotros mandamos donde ellos. ¿Qué significa esto? Es que al cerrar ellos operaciones, comprarnos a nosotros, pues los precios van a bajar, ¿verdad? Entonces nosotros, pues gracias a Dios, no significa que el reciclaje se va a parar y que no va a haber reciclaje en Nicaragua porque hay todavía en India, que es la segunda potencia después de China, en con respecto al reciclaje, pues vamos a seguir vendiéndole a este país y también a Asia y a otros países. Pero, lamentablemente, pues estos países a veces como que se quieren aprovechar, bajan los precios de la compra de estos materiales, igual nosotros tenemos que bajar los precios al comprarle los materiales, ya sea a las empresas o a los hogares. Marín dijo también de qué manera la falta de importación de China afectará a la economía y al medio ambiente de nuestro país. Viene a afectar un poco porque, lógicamente, muchos emprendieron en este año porque la situación económica del país escogieron, seleccionaron el reciclaje como una opción de trabajo porque sí, el reciclaje es un trabajo también formal y, lógicamente, muchos emprendieron en este negocio para poder sobrevivir con su familia. Al ver que, lógicamente, ahorita bajó el precio, por ejemplo, el papel, bajó el precio del papel, entonces muchos están preocupados de que ya las ganancias no van a ser las mismas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.